¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Esto es iQ Volleyball TV. Nos encontramos aquí en el Caribe Volleyball Championship con las chicas de Borinquen 16. ¡Una bulla! Comenzaron el día de hoy 2 y 1 dominando el torneo. Mañana es otro día, pero cuéntenme, ¿qué fue lo mejor del día de hoy? Bueno, pues la adrenalina. Te puedo decir que nos gustó mucho. Había mucho apoyo, había muchas buenas vibras en la cancha. Y pues gracias a ese último juego nos enseñó verdaderamente lo que podemos hacer como equipo. Y pues siento que reflejó mucho lo que realmente somos. El Caribe Volleyball Championship es uno de los torneos más esperados. ¿Cumplió con tus expectativas en lo visual? Cuéntame un poco. No, de verdad que sí. Este torneo se ve bien brutal. Y tú puedes ver que también hay muchas personas que te están viendo. Y por eso es un torneo que mucha gente viene y vienen de equipos de Estados Unidos. Que en verdad es un torneo que sirve de mucha exposición. Siempre hay un espacio para mejorar en los equipos, tanto en lo individual como en lo colectivo. Cuéntame, en lo colectivo que tú entiendes que deben seguir mejorando, pero no solamente ganar este torneo, sino para seguir obteniendo victorias y lograr la meta o el objetivo como equipo. Pues yo pienso que el recibo hay que mejorarlo un poco y la defensa, pero en todo lo demás estamos dando lo mejor que podemos. Y hay que seguir metiéndole porque hay que tener cuidado con Borinquencoqui. Me gusta la roncajera, eso es lo que me gusta. Ahora yo quiero que me hablen un poco, pero está un poco en una sola palabra, así de poco. Quiero que tú me describas a tu entrenador en una sola palabra. Agresivo. Agresivo, ¿por qué? Exigente. ¿Por qué? ¿Por qué agresivo? ¿Por qué exigente? ¿Por qué? Siempre está exigiéndonos, se pone más ronca todos los días, gritándonos, mandándonos a vociar la bola y pues nada. Creo que es como que para seguir que adelantemos. Ok, yo conozco de eso para mí, eso es mentira. Mentira. Ok, ahora yo veo una pregunta fuera del usual, pero es que veo aquí una chica que le gusta la casa de los famosos. Yo quiero saber de esta chica que me diga, tu opinión, qué va a pasar con Corcino y Mari Pili. Pues ellas se van a hacer besties y van a explotar la casa de los famosos. Y no solamente ella va a explotar la casa de los famosos, Borinquen Koki va a explotar el torneo con Caribe en Bolívar Champions. ¡Ey! Toda esa gente no se despede, hay que voleibol TV que les iremos trayendo todo el mejor contenido de las categorías menores y del Caribe en Bolívar Champions. A la cuenta de tres nos vamos con una fuerte bulla, ¿está bien? ¡Uno, dos, tres! ¡Ey! Pero estás en el medio. ¿Qué va a hacer? Toma va a comprar una tablita nueva, porque la rompió en canto. Y a rayos. Y a choteado. De parte del Bolívar TV y lo vamos a comprar una tabla nueva. ¡Ey!